La Piedra La Piedra en el camino Enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar el primero Pero hay que estar de llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es para él No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una vez me dejaste Y hoy de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte Pero no vuelvas jamás Y que tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allí Te agradezco No vuelvas nunca nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey Que todo lo puede Que se te pidió Que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda afuera Yo seré tu rey Pero yo soy la reina Y mientras la reina Llego Gracias.